Y el mensaje, el mismo que venimos dando, que se animen a soñar, que hay una oportunidad espectacular de empezar a construir otro perico, de urbanizarlo, de planificarlo, de ponerle seriedad, de ponerle compromiso, de ponerle ese laburo cotidiano que es necesario en una intendencia para que las cosas mejoren y para que se resuelvan los problemas, sobre todo de los que menos tienen, de aquellos que no pueden cubrir ni siquiera las necesidades básicas y vamos a apuntar a eso, vamos a empezar por donde todos terminan, ahí en las periferias, en la Florida, en el 21 de septiembre, en Santo Domingo, en La Paz, así que denos una mano, la vamos a necesitar. La idea es presentarnos todos los candidatos que acompañan a Luciano de Marco, hay cuatro colectoras que lo acompañan y yo que estoy en la lista oficial, María José Pintos, nuestro número de lista es la lista número 3. Me gustaría transmitirle a todos los vecinos que este domingo voten a conciencia que este equipo, que cada uno de los que integramos la lista número 3, somos personas que venimos trabajando ya por nuestra ciudad, venimos recorriendo cada uno de los barrios e instituciones, junto a un equipo más grande que incluya a nuestros referentes provinciales, a Gerardo Morales, que ha estado en contacto permanente con nosotros y ha venido a conocer cuáles son las problemáticas de perico. Y en base a eso, cada uno hemos armado una propuesta para el lugar que nos va a tocar ocupar, así es que tenemos, además del recorrido en los barrios, tenemos también una preparación y sabemos qué es lo que vamos a hacer desde nuestro lugar. Quiero representar a mis productores que me rodean y bueno, yo simplemente quiero pedir a toda la gente que se anime a votar, que se anime y que nos apoyen. Muchas veces nosotros decimos las listas nuestras que son colectoras. El voto es una sábana grande, de prácticamente 80 centímetros, un metro, que tiene varios números. El presidente tiene un número, el gobernador tiene otro número y nosotros tenemos otro número. Por ejemplo, en mi voto está Macri con el número 135, después está la 502 para Gerardo Morales, Alejandra Martínez y Luciano de Marcos está en la 3. Y yo estoy en la 132, todo en la misma sábana. Quiero agradecer, agradecer y agradecer a toda la gente, a todo Perico, por tanto cariño, por tanto afecto hacia nosotros. Hemos realmente hecho un laburo a pulmón, tratando de llevar nuestro mensaje a todos lados. Y bueno, simplemente decirle que el domingo ojalá que la gente se anime a cambiar, que cambiemos de una vez por todas, para estar un poquito mejor acá en nuestro Perico. Nosotros somos simplemente una opción, estamos ahí prendiditos, digamos a Lucianito de Marcos, al cual le quiero agradecer un montón y a los chicos que hemos trabajado, hemos hecho un laburo realmente impresionante y agradecerle a la gente, porque en cada lugar, en cada rinconcito que vamos, nos piden nuestro voto, inclusive fueron a buscar el voto hasta el comité de nosotros, así que eso queremos agradecer.